Nosotros avanzamos, nos vamos a tirar en paracaídas ya mismo. Vamos a contar cómo es esta actividad. Aquí estamos con Pablo Orfila y Héctor Galbucena. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes. De CEPAC, ¿eh? CEPAC, ¿la sigla de qué es, Héctor? El Centro de Entrenamiento de Paracaidismo Avanzado Córdoba. Pero hay que presentarlos como unos verdaderos valientes. Claro que sí. Hay que animarse a tirarse, ¿o no? Es un deporte. No es para cualquiera. Es un deporte. Pero hay que tener ciertas habilidades para sumarse a este mundo. Tiene que tener en cuenta principalmente la seguridad. Y obviamente es más o menos un 60% de seguridad y un 40% de paracaidismo. Porque es todo deportivo. Claro. ¿Y hay que tener un estado físico determinado, Pablo? ¿Hay que entrenar con esto? Siempre es mejor tener buen estado físico para cualquier disciplina, cualquier deporte. Pero precisamente para el paracaidismo no. Sí, como te dije primero, ser disciplinado. Es una actividad que requiere mucha disciplina. Se basa todo en procedimientos de seguridad. Por eso es la disciplina. Por seguridad más que todo, ¿no? Totalmente. Lo dijeron, ¿no? Para el caidismo deportivo. A diferencia del paracaidismo amateur. Hay dos formas de hacer un salto en paracaídas. Por la parte deportiva, haciendo un curso o haciendo un salto en tándem. Que es como los que se pueden ver en imagen. Que hay gente que nunca hizo un salto. Va a nuestro club y ahí recibe una introducción previa al salto. Que es una charla de seguridad. Y le vamos informando todos los pasos que vamos a seguir. Y lo hacen. Hay ciertos requisitos. Ahí está. Por ejemplo, el requisito del peso. Yo me había dado cuenta de que no te puede pasar determinada cantidad de peso. Porque esto dificulta el trabajo, ¿no? Sí. Principalmente por una cuestión física nuestra, ¿no? De que por ahí vos vas y haces un solo salto. Y capaz no lo haces más. Pero nosotros hacemos miles de saltos. Y al cabo del tiempo, el físico sufre cuando la gente es muy pesada. Y también por una cuestión de seguridad, de ciertas situaciones, que no debería ser más pes... Que superar el peso de 90, 95 kilos. ¿Y cómo es la actividad? Ahí estamos viendo cuando salta encima. Tandem, con un instructor. Eso sería un vuelo tándem. Sí, eso es precisamente un salto mío. De a dos. A ver, comentenos qué pasa en ese momento. Adelante. Bueno, el... Te asustás, gritás, cerrás los ojos. Si hablamos por nosotros, no nos asustamos. No, no, no. Estamos acostumbrados. Y si es por el pasajero, es una caja de Pandora. Porque cada uno reacciona de distintas formas. Ahí se está en caída libre. Exactamente. Y a 1500 metros, iniciamos el proceso de apertura del paracaída. Y después estamos volando, como en este momento que se abrió el paracaída, unos 7, 8 minutos. Hasta que llegamos al suelo. 7, 8 minutos, es decir, ¿a qué altura se lanzó? No, 7, 8 minutos es de cuando abrimos el paracaída hasta que aterrizamos. Y en caída libre, más o menos, tenemos unos 30 segundos, 35 segundos. 30, 35 segundos. Eso es lo más impactante. Y venimos casi a 60 metros por segundo, 210, 220 kilómetros por hora, hacia abajo. Eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Guau. Y Héctor, ¿cuántas personas han hecho este salto ya, no? Porque ustedes son de la institución. Tienen 45 años, más de 45 años. Sí, nos han visitado muy mucha gente. La verdad que muchos extranjeros que vienen a visitar, a disfrutar de Argentina, ¿no es cierto? Pasan por Córdoba y hacen el salto, digamos, el sueño que siempre tuvieron de hacer caída libre, de volar con un paracaída. Es como una fantasía para muchos, ¿no? Sí. Desafío para otros. Es un desafío para otros, como dice Pablo. Bueno, lo que le digo hoy es que se usa también para regalos. O sea, te regalo un salto también, un salto bautismo. ¿Han percibido eso ustedes? Sí, claro. Se junta gente que quiere innovar con los regalos, cuatro o cinco personas, y le regalan a una amiga, una amiga. ¿Y qué pasa si el agasajado no se anima? ¿Le agradezco? Pero no. No pasa si un problema. Lamento que lo perdieron el importe, dicen los chicos. Y ha habido otras situaciones mucho más, como decirlo, más emocionantes, ¿me entendés? Y ha ido a saltar una parejita de novios, en el cual uno saltó con él y otro saltó conmigo. Sí. Y después... ¿Le propuso matrimonio ahí arriba? Sí. No, no, no. Después que aterrizaron los dos, le propuso matrimonio el pibe a la chica, ¿no es cierto? ¿Y aceptó? Y sí. Adelante nuestro sí. Sí, adelante nuestro sí aceptó. Después dijo que no invitaba al casamiento y nunca le llegó la invitación, pero bueno. Puede ser que después de la experiencia, de hecho, no, me gustan otras experiencias y yo no se quiere más. O capaz que lo programó pensando que nada, iba a suceder algo en el camino, le salió bárbaro y se lo jugó. Ahí hay otro de los saltos, mirá. Muchas mujeres también van a hacer el salto, ¿no? Sí, en gran parte son mujeres las que saltan. ¡Qué increíble! Más que los hombres. Mirá, más que los hombres. A mí lo que me da como más miedito es la transición del avión al salto. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes meten el empujoncito? Bueno, ese es el punto clave, ¿no? Donde todo el mundo se pregunta, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? ¡Oh, te aferras! No quiero, no quiero, no quiero. En el segundo que salimos del avión, se cambia la cabeza y después te dicen, ¿para qué abriste? Hubieses querido tener más tiempo. ¿Caída libre? Sí, sí, claro. Sí, porque la caída libre es un número espectacular. Sí, ¿y cuánto demora? ¿Cuánto demora la caída libre hasta que se abre? ¿35 segundos? Más o menos promedio. 30 segundos, más o menos, sí. O sea, 30 de caída libre y 30 más. Y no, no, y 7, 8 minutos después de paracaídas. 7, 8 minutos después de paracaídas. ¿Sé quién es? Ah, bien. Y tenemos unos 15 a 17 minutos de vuelo donde se puede ver toda la ciudad, la sierra. O sea, que todo se disfruta. ¿Y qué hacen ustedes en ese momento en el cual se aferran ahí al avión? Dicen, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Hay algún empujoncito, alguna técnica de dónde? Dale, dale, dale. Cuando vos tomás el curso, ¿no es cierto?, de instructor de Dual Tandem, ves todas esas cosas, repasas todas esas situaciones, ¿me entiendes? Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. No, 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 por supuesto. Una cosa es abajo y otra cosa es arriba. Pero hay técnicas, ¿me entiendes?, para cuando la persona, ¿me entiendes?, siempre agarrar del asiento el piloto, del marco de la puerta, ¿me entiendes? Ahí empieza a hacer uso de la psicología. Por supuesto que ante una negativa, uno se da cuenta, no se salta, no, no, no. No, no se salta, pero lo podés obligar. Bueno, te dice, para una negativa, rotunda el 100%, es decir, que si estás un 70, vamos, chiquita, ¿estás acá?, ¿vamos? Nosotros le decimos el no de Arjona, ¿no? No, 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 pero llévame, sacame igual, salte muy igual. El no de Arjona es muy bueno. Es decir, si vos subís y te arrepentís, pegás un grito fuerte. No, nadie se arrepiente. Qué bueno. Seguro que no y pasan la experiencia de subida. ¿Hasta qué altura remonta el avión antes de hacer el salto? Tres alturas son las que manejamos acá nosotros. 2.500 metros de altura, 3.000 y 3.600 metros de altura, que ahí va variando ese tiempo de caída libre que ya te comentaba. Entre 25 y 45 segundos son lo que se tiene de caída libre y 7, 8 minutos con el paracaídas hasta que aterrizamos. Hay tres alturas, ¿no? Hay tres alturas, entonces. Sí, claro. Le elige el pasajero. Y ustedes como instructores, ¿cuál es la parte que más disfrutan? Seguramente, o algún pasajero o algún pasajero que no grite tanto. Yo la caía libre. ¿Sí? Sí, indudablemente. Y con respecto a quienes se animan a tirarse, vos decís, ay, no, no, esto va a ser una tortura para mí, que se acabe, o esta es una pasajera piola que no va a gritar, que no me va a dejar sordo. No todos los altos son iguales, son todos distintos, porque la gente es distinta y reaccionan de distintas formas. Pero también, ¿no es cierto?, la cabeza de uno se acostumbre y se adecua a cada persona. Sí. Claro, claro. No quiere contar, es discreto, no quiere contar, pero se está riendo. Claro. Contalo, contalo. ¿Cuál fue lo peor? ¿Cuál fue lo peor? ¿O el peor arriba? No, 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 lo que te puede llegar a pasar, que en realidad no es tan grave, pero bueno, uno no se lo espera. Mira que, por lo general, hay algunos pasajeros que han consumido por ahí algo de alcohol a la noche. ¡Qué vomita de arriba! Cuando estás a 300 metros ya de aterrizar, es ahí donde, por ahí vomitan y bueno, ensucian un poco, se ensucian más ellos, pero bueno, pero en realidad eso no es nada. No es nada, no hay cosas peores. Es lo único. Mirá, no hay que tomar la noche anterior. Bueno, ya vamos a hablar de los elementos que han traído para mostrarnos que función cumple cada uno. Bueno, ahora tenemos que establecer contacto con el móvil, ¿sí, Mep? Porque tenemos a Martín Reynaldi en el móvil que nos está llamando. Ellos han traído el casco, han traído el equipo de salto. Este es el pesado, ¿no? Ese es el equipo. Sí. Este es para el tándel. Este es para el tándel.